Hola gente, es este viernes, pero nos acaba de llegar algo de la paquetería que quiero aquí mostrarles, vamos a abrirlo y a ver que es, huele a dulce, huele a azúcar Y bueno, pues esto es lo que llegó, un montón de geles, un montón de, pues en realidad esto es puro azúcar, es puro carbohidrato A lo que todos le huyen, pues es lo que nos ayuda a correr rápido, a mantener los ritmos, a que no se te baje el azúcar corriendo Compramos de varios sabores, a ver que tal para tener para el maratón Vamos a ver, vean cada uno de estos tiene 100 calorías Y lo importante está aquí, las calorías 100, pero lo que nos importa son estos, los Total Carbs Tiene 23 gramos de carbohidratos, entonces pues está cool Y pues varios sabores, sobre todo son sabores frescos porque son los que se me antojan cuando vas ahí con calor y corriendo Los sabores dulces casi no me pasan, ni los de café, sobre todo algo fresco, algo refrescante es lo que me gusta Y bueno, pues bien, mañana los estrenamos Con la salida larga que nos toca La verdad llegaron justo a tiempo, un día antes Pero bueno, los estrenamos Y con estos, pues ya llegamos al maratón Ya tenemos herramientas Muchas horas más tarde Mi gente, pues a nada de salir a natación y vean como está esto, eh Salimos un poquito Y ya nos cae la lluvia Pero está Está de locos Yo creo que no vamos a poder ni ir a nadar porque está todo cerrado, todo nublado hacia allá Que es la escuela Pues ni modos, ¿no? Hay que tomar decisiones inteligentes también Ahorita no tiene chiste irnos Bueno, esto porque andamos en moto, ¿no? Ahorita nada más nos vamos a meter una mojadota También es muy arriesgado, entonces Ni modos La verdad que también la decisión correcta sería no salir porque Pues bueno, mañana toca algo súper intenso, ¿no? Ahorita en este video, de hecho Pero bueno, ya estaba vestido de alborotado, digamos, ¿no? Entonces yo creo que Pues me quedo a ver tele o algo Y mientras, pues hacemos un poquito de bici muy suave Nada más para Para matar las ansias, ¿no? Que ya teníamos de irnos a nadar Hola, mi gente Es sabadito Y son las 6.40 de la mañana, ¿eh? Que ya lo he dicho Pero qué locura Hacemos los corredores Los ciclistas Los deportistas Así de Del aire libre Que tenemos que salir temprano O nos gana el sol O nos gana el día Y bueno Parados en sábado A las 6 de la mañana, ¿eh? Listos para salir de hecho Vamos a hacer hoy el entrenamiento Largo de la semana Y largo Y también el más largo De toda la preparación al maratón, ¿no? Hoy son 34 kilómetros Pero no son a ritmo fuerte ni nada Ni cercano, ¿no? Son a ritmo suave No tan suave Pero pues tampoco fuerte, ¿no? Es como un ritmo Como de Ubicado en la zona 2 Un ritmo aeróbico, digamos, ¿no? Yo creo que va a salir de ritmo Como entre 5, 4, 40 Por ahí, ¿no? Minutos por kilómetro Y pero pues bueno A ver cómo nos va, ¿no? Ayer llovió Todo el día Bueno, como desde las 7 de la noche Hasta No sé a qué hora habrá parado 3 de la mañana 2 de la mañana Entonces seguramente Muchas partes del camino Que son de tierra Van a estar Pues lodosas O Un poquito destruidas Lo bueno que no cayó un tormentón Pero bueno Vamos a ver Yo creo que nos llevamos lentes de sol Aunque esté nublado Porque En lo que En lo que acabamos el entrenamiento Seguro ya salió Y pues vamos Ya saben que Voy a probar Traer solo la camarita grabando Gran error Muchas de las tomas salieron bien Pero el audio salió muy mal Una disculpa por eso Por adelantado Pero el lado bueno Es que aprendimos aquí Y no cuando estuviéramos grabando Justo en el maratón Ojalá las tomas salgan bien Y este Vamos La verdad que no tengo No tengo así No estoy emocionado Por este entrenamiento Como debería estar Pero Vamos a hacerlo Y no llevábamos Ni 100 metros Y me acordé que No traigo dinero Para comprar algo Y yo creo que vamos a necesitar Entonces vamos de vuelta Por dinero Y listo Ya traemos unas monedas Por si tenemos que comprar Otra botella de agua Vamos Y bueno Ya llevamos Los primeros 2 kilómetros Salimos como siempre Un poquito más rápido De lo que debíamos Pero ya vamos a ir Mediendo Controlando Poco a poco Que está súper encharcado Lagunas De locos Bueno Ya nos ensuciamos Ya Cualquier charco que nos encontremos Pues ya Ya estamos sucios Ya vamos 4 kilómetros Vamos buscando Donde no haya charcos Faltando y todo Pero ahí vamos Está rico el día Y el ritmo También va bien Me siento Me siento bien Digamos Pero este es el Kilómetro 4 apenas Faltan 30 Kilómetro 6 Y ya casi llegamos A Hacienda Blanca Vamos súper súper Pero seguimos abajo Vamos como a 4.30 Algo así Hay que desacelerar un poco Y kilómetro 7 Y aquí Debemos echarnos El primer gel Aunque no haya ganas Ni nada Vean eh Que me encuentro Una Lagunita Tomamos Camino alterno Y evadimos Toda la lagunita Pero bueno Hay que cumplir Y tomarnos el gel Aunque No haya ganas Y que esto es de locos Ya traía el gel afuera Pero Hay que concentrarse En pasar charcos Ya estuvo el Primer gel Kilómetro 8 Ya Y vamos bien Buenas Que tal Los ciclistas Los corredores Los caminadores Todos La misma comunidad Seguimos pasando Charcos Los primeros 10 kilómetros Salgan como en 46,15 Algo así Ya casi Un tercio Del frenamiento Y algo que decir Mientras venimos Entrando aquí A Guadalupeetla Es que Ya lleva como Dos kilómetros Que Está como Chispeando Muy muy suave Pero Ojalá no apriete Y 12 kilómetros Vamos saliendo De Guadalupeetla Camino a Reyes Aquí ya Pues el pueblo Está pavimentado Entonces Descansamos De los charcos Por un rato Por un rato Eh Y listo 14 kilómetros Y ahí vamos Ya bajamos Un poquito El ritmo Y Por suerte No nos llovió Casi Me olvida Pero aquí va el otro Y 16 kilómetros Venimos Saliendo De Reyes Esla Vamos como Rumbo a San Lázaro Esla Pero yo creo que Hacemos ya solo El último kilómetro Y volvemos Y que me atacan Eh Que tal Aquí los perros Son más bravos Que Que en cualquier otro lado Bueno decía Hacemos un kilómetro más Y vamos Y listo Cumplimos los 17 kilómetros Un poquito más Y vamos de vuelta Exactamente Donde Aquí en Restaurante Bar Los Leones Un rey Esla Y kilómetro 20 Vamos súper bien Ahorita Nos tomamos el otro gel Sería el tercer gel Pero Pues bueno 14 kilómetros Y llegamos 22 kilómetros Ya eh La verdad que El regreso Se me está haciendo Mucho más rápido Que la ida Siempre pasa eso Pero igual puede ser Que hay Una pendiente Negativa Hacia allá De regreso Imperceptible Pero Puede ser Y aquí en Guadalupe Ya vamos a comprar El agua Aquí hay una farmacia Inestina Vamos a ver Si La podemos comprar Ahí Agua De medio litro ¿Tiene? ¿Señor? Sí ¿Qué precio tiene? Ah Sí Voy a tomarle una Eh Es listo Vamos a ver Si Con esta agua La armamos Yo creo que sí Tenía sed Eh Lista el agua Vamos a seguir Ya de aquí Nos falta poco Pero Bueno Ni tampoco ¿No? Pero bueno Vamos Y listo Kilómetro 24 Hecho Vamos Nos faltan 10 Y ya estuvo La verdad Ahorita que arranqué De De la farmacia Sentí Bueno Sentí las piernas Ligeras Las sentí bien Diría que Lo que más me está lastrando Es como Molestias en los pies ¿No? Con los tenis Como que Pues yo creo que Para este punto Los pies Ya están hinchados Entonces Como que Les quedará Un poco chico El tenis Y kilómetro 26 Aquí seguimos Corriendo Ya llevamos Casi dos horas Una locura Lo que hacemos ¿No? Pero bueno Todo sea Por Poder correr El maratón Por no sufrirlo Y bueno Ahí vamos Faltan 8 kilómetros Y listo 28 kilómetros Nos tomamos aquí El último gel Y ya estuvo ¿No? 7 kilómetros Nos faltan Ya estoy tan mal De la cabeza Que digo 7 Son 6 30 kilómetros Cumplidos ¿Eh? Nos faltan 4 Y ya estuvo Vamos bien Pero Ya con ganas De acabar La verdad Y 32 kilómetros Hechos Ya solo estamos A dos Kilómetros De terminar Estamos como A dos y medio De la casa Pero a dos De terminar El último medio Pues ya Lo caminamos O algo ¿No? Platicamos Cómo nos fue Y eso Me pasé un poquito Para Al final Tener un Un margen Para poder Caminar Volver a la calma Platicar Entonces vamos Ya casi Está hecho Y listo ¿Eh? Ya estamos A menos De un kilómetro Llevamos 33 kilómetros 200 metros Y ya casi La verdad Que Ya me acabé El agua Y si me hubiera Servido Otra botellita ¿Eh? ¿No? Aunque no me lo hubiera Acabado Pero Tenerla ahí Unos cuantos Orvos No hubieran estado De más Ni modos Solo saqué 15 pesos De la casa Entonces ya No había dinero Y listo ¿Eh? Se logró Super entrenamiento Yo creo que Les digo El entrenamiento Más largo Que he hecho En toda mi vida Respecto a kilómetros En tiempo No Al final Fueron 34 kilómetros 2 horas 37 minutos 2 horas 37 A 4 37 De ritmo Promedio La verdad Que Pues salieron Otra vez Un poquito Un poquito Un poquito más Rápidos De lo que Yo dije La verdad Dije 5 Porque esta semana No me había sentido Muy bien Entonces Pues si salían A 5 Pues no tenía Problema Porque Pues sabía Que no estaba Muy bien ¿No? Pero Yo creo que Los días De descanso Sirvieron Pues porque Me fui sintiendo Bien ¿No? Les digo Empecé Como a 4.30 4.30 y poco Y traté De Ir más Despacio Pero aún así Yendo Despacio Como que Mis ritmos Iban bien Digamos A 4.40 Por ahí Entonces Pues al final Promedio 4.37 Súper bien Súper bien Vamos a caminar A casa Y pues Algo que me ayudó Hoy fue que No hacía tanto sol La verdad Este Eso me O sea Fue Fue clave Para hoy Aún así Los últimos Como 5 kilómetros Estuve Que chiquiteando El agua Para que no se me acabara Y me alcanzaran ¿No? Les digo Igual Otro botecito Hubiera estado Ideal Pero bueno Para esto Son estos entrenamientos ¿No? Para Para aprender A correr largo Para Mejorar la resistencia Y todo Buenos días Planificar mejor En realidad ¿No? Entonces Pues bien Confiados Hacia el maratón Bueno No confiados Pero bueno Un último Un último entrenamiento Bueno Para ganar Un poquito De confianza Y ojalá Que nos vaya bien Bye bye